¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora lo lograron. Oye, Jack, por favor, dime, nada te detuvo tampoco, ¿no?, con tal de apoyar a tu pareja, a tu esposa. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué dijiste? Me da igual, me meto a cursos. Mira, chef, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, familia, Telemundo. Mira, para mí ha sido un placer, realmente un honor filmar a Janet. Todo esto no sabíamos absolutamente nada, empezamos desde cero, pero ha sido un placer y un privilegio poder tratar de capturar lo que hace ella. Cuando estamos en la cocina y cuando dice ella, vámonos al estufo, ahí voy, con todo el tambacho de cosas tratando de seguirla. Pero lo bonito es que hay magia y alquimia en las cosas que hace y hay sorpresas y maravillas para la familia. Eso para mí ha sido un honor y un placer, en realidad, y le agradezco mucho la oportunidad de poder hacer. Pues miren, ustedes lo saben, Janet, Jack, ustedes son inspiración para millones de personas. Como pareja, como mujer imparable, como Jack, tal vez un impulsor y partícipe del sueño de Janet. Así que les mando un abrazo hasta Texas. Ojalá pronto podamos cocinar aquí los tres juntos y tener una conversación muchísimo más amplia. Les felicito por lo que hacen con Jauja Cocina Mexicana en YouTube. Y voy con ustedes. Muchísimas gracias por habernos tenido. Muchas gracias. Buen provecho y mil bendiciones. Muchas gracias. Ha sido un placer de veras. Bendiciones para ustedes de regreso, para los dos. Bendiciones. Adita, querida Stephanie, ¿qué les parece este canal de cocina llamado Jauja y la historia de esta pareja extraordinaria, no? A mí me encanta que tengas estas conversaciones porque es nuestra gente, la gente que cocina desde casa y que de alguna manera se han hecho populares hasta en las redes sociales. Lo disfruta y se lo pasa y lo transfiere a todos los que los vemos a través de su canal. Así que gracias por compartir esas recetas con nosotros. Gracias.